Nos encontramos en el tercer piso ahora de tribunales provinciales y vamos a hablar de una causa que llega a su fin, lo vamos a hacer con el creyente justamente en esta causa, Lucas Lecour. Porque ustedes recordarán la causa de los Radbier, que ocurrió el 23 de diciembre del año 2016. Se acusaba en principio a más, pero finalmente quedaron cinco imputados de abusar sexualmente de una chica que tenía en ese momento 24 años, cuando recordamos, festejaban justamente en una casa de chacras de Coria, un triunfo de la unión de Radbier de Cuyo. A partir de eso, bueno, se inició toda una causa, fueron sobreseguidos hace un tiempo, en el mes de mayo, y qué pasó hoy cuando se pasó a la instancia de apelación. Bueno, la Cámara de Apelaciones con el doctor Miguel confirmó la decisión del juzgado de garantía, haciendo un análisis distinto al que había hecho el juez de garantía, quizás un análisis mucho más comprensivo de lo que nosotros veníamos planteando en cuanto a que el hecho existió, pero dejó bien en claro de que no había elementos de prueba suficientes como para poder tener por acreditado de que las personas tenían conocimiento de que ella estaba en un estado de inconsciencia y que no podía prestar libremente su consentimiento. Así como cree que ella no tenía motivos algunos para llevar adelante una denuncia de este tipo contra jugadores de rugby con los que compartía su pasión, que es este deporte, tampoco entiende de que existan elementos para que ellos se aprovecharan y llevaran adelante esta conducta sabiendo de un estado de inconsciencia de ella, o al menos no hay en la causa prueba que determine este aprovechamiento o este conocimiento de ellos respecto del estado de ella. Nos vamos conforme en cuanto a que la resolución ha sido una resolución mucho más detallada y con un análisis más profundo de la prueba y quizás mucho más certero en cuanto a la conducta de ella y a la denuncia que ella practica en esto. Por supuesto que la amargura que nos queda en esto es que la instrucción que se llevó adelante en esta causa en un primer momento fue una instrucción que no se condice con el tipo de delito que se estaba investigando. ¿Y qué faltó? Faltó una actitud del Ministerio Público Fiscal mucho más seria, mucho más proactiva en la búsqueda de pruebas que si se hubiese hecho con la rapidez que nosotros exigíamos en su momento quizás hubiesen habido más elementos de prueba para poder llegar a una etapa distinta y no que quedaran sobreseguidos ante un juicio. ¿Y cree que fue teñida políticamente esta causa que de alguna manera alguien los ayudó a los imputados? No lo sé, no tengo pruebas respecto de esto. Sí me llama mucho la atención la actitud que tuvo el Ministerio Público Fiscal desde un primer momento en esta causa. No es normal que en este tipo de delitos alguien pida un sobreseguimiento cuando no llegaba ni seis meses la causa y que no se sobreseyó en ese momento porque la querella empezó a insistir con la producción de nuevas pruebas y que se hicieron porque jueces ordenaron hacerlo, no porque el fiscal quisiera investigar. Es esto lo que a nosotros nos ha generado demasiada bronca contra el Ministerio Público principalmente porque teníamos la esperanza de que con la producción de las nuevas pruebas en un Ministerio Público activo en la búsqueda de la verdad nos permitiera sostener la acusación que nosotros habíamos planteado en un primer momento. Pero desgraciadamente todo se demoró muchísimo. Las pruebas se hicieron solo por instancia de la querella, no porque la fiscalía lo quisiera, y bueno, eso obligó al... Un dato menor, que no es un dato menor. Por supuesto, por supuesto. Este tipo de delitos son difíciles de investigar porque son delitos que no se dan en la presencia de mucha gente y poco testigo. Entonces, cuando son tan complicados de investigar requieren de una participación del Ministerio Público activa en la búsqueda de la verdad y que es lo que no pasó en este caso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.